40. Read the story and choose the best name for it. Bueno, ¿qué tipo de texto estamos viendo? ¿Se trata de una historia? ¿Se trata de un diálogo? ¿Se trata de una receta? ¿Se trata de una carta? Muy bien, ahora miramos el dibujo. ¿Qué nos enseña el dibujo de que se puede tratar la historia? Y ahora miramos los tres títulos. That's new boats. El nuevo barco de papá. Learning about Mary. Aprendemos sobre Mary. Jane's sailing lesson. La clase de vela de Jane. Ahora tenemos estos tres títulos. Y teniendo en cuenta estos tres títulos, vamos a leer el texto y vamos a elegir el título correcto. Mary Banks was a woman who sailed round the world in a very small boat. It was an exciting trip. She was only 22. Mary saw sharks and whales in the sea. She was sometimes tired. But she was not afraid. Mary has a website. There are many videos and photos in her website. Ahora elegimos el título. A continuación, leemos las preguntas y contestamos con respuesta corta. What is the name of the woman? Where did she sail? How old was she? What can you see on the websites? No.